Los trabajadores del sector salud de Nicaragua recibieron de manera adelantada el salario correspondiente a la planilla del mes de julio, un dinero que garantiza solventar las necesidades básicas del hogar y dinamizar la economía del país. La economía es que cada fin de mes pueden hacer sus compras y pagar todo lo que necesitan. Muy buenísima. ¿Cómo lo administra usted? Trato de estirarlo, porque ustedes saben de que nosotros nos pagan cada mes, cada cinco de cada mes, pero tratamos de estirarlo y de que rinda el dinero. ¿Qué prioriza? Priorizo lo de mi mamá, el estudio de mi sobrina y lo mío, lo personal mío, pero siempre agradeciéndole al gobierno que está siempre al pendiente de nosotros. En el Complejo de Salud Concepción Palacios, en Managua, desde las 8 de la mañana, las cajas bancarias empiezan a atender al personal que trabaja en este complejo, que de manera segura recibieron su salario. El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal dio a conocer durante la reunión con los gobiernos locales, que se anunció la presentación del cronograma del Plan de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano 2022-2026. Este programa, este plan va a ser presentado el 6 de julio a todos los gobiernos municipales y el día miércoles se va a presentar a todas las protagonistas de las escuelas de oficio. Así mismo, nos decía el Ministro de Hacienda que el viernes se va a presentar a todas las comisiones locales de economía creativa. El objetivo de estas presentaciones es para que a nivel territorial se conozca todo el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano. Hemos revisado también con el INBUR los mecanismos y el avance que tenemos nosotros para el programa de vivienda social en todas sus modalidades, incluyendo el programa Bismar Martínez, que son parte también de este Plan de Lucha contra la Pobreza. Entonces estábamos revisando, hay un avance importantísimo, pero sí estamos mejorando, articulando algunos mecanismos que nosotros hemos identificado que pueden ser algunas dificultades como Cuellos de Botella y que le estamos dando salida en conjunto con las alcaldías y con el INBUR. Con el objetivo de fortalecer la asignatura Creciendo en Valores, el Ministerio de Educación MINED llevó a cabo el lanzamiento de la nueva cartilla Derecho y Dignidad de las Mujeres, una recopilación de información importante dirigida a estudiantes de educación primaria y secundaria. Importante que hemos logrado hacer una recopilación por un equipo de especialistas del Ministerio de Educación con acompañamiento también del Ministerio de la Mujer y hemos elaborado dos materiales, ¿verdad? Una cartilla para la educación primaria y una cartilla para educación secundaria. El formato es un diálogo que se establece como manera de historia entre dos personajes que son Marta y Pedro y que van estableciendo un intercambio acerca de precisamente cuáles son esas construcciones alrededor de los derechos, de la dignidad, de los valores, del respeto, de la armonía y de la convivencia de las relaciones que debemos establecer entre las niñas y entre los niños, pero además todo el reconocimiento alrededor de la estima, de las capacidades que se van potenciando. Nos mostró los respetos y la dignidad de las mujeres que tenemos que tener respeto a que haya igualitario entre hombres y mujeres. ¿Qué más? Que ahora las mujeres tenemos derecho a los que antes no teníamos, como por ejemplo jugar fútbol, trabajo igualitario a lo que los hombres hacen, hacer deporte. Para destruir un poco sobre el machismo se empezaron a hacer caminatas, empezaron a hacer protestas para que legalizaran los derechos de las mujeres y tuvieran más respeto hacia ellas. Por dichas participaciones se clave destacar que varios inventos alrededor del mundo se han perfeccionado por ayuda de las mujeres y también cabe destacar que la revolución no se puede pasar sin una mujer, como dice en una de las canciones de nuestra querida Nicaragua. Se estima que estarán distribuyendo en los centros educativos alrededor de un millón de cartillas, con las que se trabajará en primaria y secundaria. Por primera vez en la historia de Nicaragua se desarrolló la selección de mejor docente que inspira con su práctica pedagógica, en una competencia en la que participaron los ocho más destacados maestros de educación inicial, primaria, secundaria y formación inicial. Ya este certamen se hizo a nivel de centro. Los centros seleccionaron a los mejores docentes, un femenino, un masculino y vinieron a representar su escuela aquí en este evento municipal. Aquí ahora ellos comenzaron con un examen que tiene un valor de 20 puntos. Ya venían con un valor de 40 puntos de una clase que se les visitó y que se les llenó un INOAC, o sea que ya vamos por 60 puntos, el certamen vale 100 y su exposición vale 20 puntos también, más otro documento, una rúbrica que tenemos ahí con una serie de aspectos de parámetros que también se le miden al docente. Cuando hacemos un consolidado de todos esos puntos nos da una puntuación y seleccionaremos los mejores docentes. Que demuestran el valor del docente, ponen al docente en un lugar muy importante en el proceso educativo. Este proceso hace que los docentes se motiven, busquen nuevas estrategias de innovación, que participen en estas actividades para buscar no solamente un desarrollo laboral sino también personal. Yo tengo el conocimiento, yo tengo la teoría, yo tengo la práctica y creo que no solamente yo, todos los que estamos acá somos capaces de demostrar que nosotros sí nos preocupamos por lo que es la mejor educación en cada uno de los estudiantes. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional firmó un acuerdo de cooperación comercial y económica con la República de Crimea de la Federación de Rusia. Más que todo este acuerdo se refiere, está dedicado al establecimiento de los vínculos directos entre las entidades estatales del poder ejecutivo que están respondiendo por la cooperación económica y comercial y también para fomentar las relaciones directas de las entidades que van a participar, de los organismos que van a participar en este intercambio. Este acuerdo es un acuerdo marco y este acuerdo va a enmarcar todas las posibles cooperaciones que nosotros vamos a desarrollar firmando, escribiendo los planes de acción subsiguientes. Para la ejecución, para el trabajo para que este acuerdo pueda operar, nosotros vamos a formar un órgano operativo, este será llamado un grupo de trabajo, se va a reunir anualmente para ahí actualizar nuestras intenciones. El negocio de Crimea estaba manifestando desde hace un tiempo amplio interés sobre el suministro de trigo desde Crimea a Nicaragua y algunos otros productos alimenticios. De parte de Nicaragua tenemos interés en llevar a Crimea café, que nos gusta mucho esta bebida en Crimea, también frutas frescas y algunos otros productos que esperemos nos puedan ofrecer hoy. Y para concluir mi discurso yo quisiera manifestar mi agradecimiento, nuestro agradecimiento al gobierno de Nicaragua, en particular al comandante Daniel Ortega, por haber tomado la decisión de abrir el consulado honorario de Nicaragua en la República de Crimea. Esperemos, estamos seguros de que este consulado nos servirá como una herramienta para poder implementar con éxito todos los planes que hagamos. Y en el caso de Nicaragua, todos los acuerdos que podamos firmar con diferentes países, efectivamente estamos negociando con Aladi, con países de Sudamérica, para tener más y mejores mercados, porque el objetivo es fundamental, es que si exportamos 6 mil millones, el objetivo es decir qué tenemos que hacer, dónde encontrar nuevos clientes para exportar 10 mil millones. O sea, necesitas más y mejores mercados y eso va a ser un incentivo importante para tener mejor y mayor producción en nuestro país. O sea, han visto el esfuerzo que se está haciendo del sistema de producción en el sector cafetalero, o sea, exportamos normalmente 3 millones y medio, pero la reanudación de prácticamente el 50% del café va a permitir que en los próximos años vayamos acercando a unos 4 millones de quintales. Hay que buscar nuevos mercados para llevar esos nuevos quintales de café. Este acuerdo tiene como objetivo ampliar y fortalecer la cooperación de las partes en el ámbito comercial y económico de acuerdo a las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República de Nicaragua, así como de los tratados internacionales de los cuales somos parte como países. Se esforzarán las partes en fomentar la actividad comercial y económica mediante la asistencia en el establecimiento de vínculos directos entre las entidades comerciales, brindar apoyo a las entidades comerciales para el desarrollo de la cooperación y la creación de empresas conjuntas, intercambiar información sobre diversas áreas de las relaciones comerciales y económicas, las necesidades de materias primas, componentes, productos finales y las posibilidades de entrega de contrapartida de recursos materiales, entre otros, favoreciendo la participación de entidades comerciales en exposiciones, ferias y otros eventos que realicen las partes en diversas áreas de cooperación comercial y económica. También el acuerdo contempla la celebración de diversas conferencias, presentaciones, mesas redondas y el intercambio de delegaciones y expertos, así como la cooperación técnica. La firma de este acuerdo fue realizada por la Delegación Consejo de Ministros de Crimea y Ministerio para la Producción y el Comercio.